En el inicio del ciclo escolar de la preparatoria número 4 Pablo Neruda de la Universidad Autónoma de Guerrero de Taxco, se realizó un homenaje póstumo al docente Esteban Arredondo Avila, quien fue una de las ocho víctimas de la explosión de una pipa con combustible en la carretera federal México-Acapulco, en el tramo del municipio de Eduardo Neri, el 28 de agosto pasado. Los jóvenes estuvieron en la cancha de usos múltiples con globos blancos como homenaje al maestro, mientras que el director de la institución educativa, Gregorio Morante, lamentó la pérdida del docente. Nuestros compañeros maestros, ya lo dijo hace rato, es un día que iniciamos, pero iniciamos con alegría, pero al mismo tiempo con tristeza. No regresa nuestro compañero maestro Esteban, que hace 10 años se ve incorporado con nosotros, a sus padres. Quiero que sepan que fue siempre un buen maestro, un buen alumno, un buen hijo de familia con ustedes, y siempre estuvo acompañando día a día con sus compañeros que están aquí presentes. Por su parte, el coordinador regional de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la zona norte, Santiago Victoria Saavedra, dio las condolencias a la familia. Estamos aquí congregadas y congregados para rendir el tributo al compañero Esteban, el tributo a un joven docente que se distinguió por su carácter sencillo, amistoso, solidario y aprensivo con sus estudiantes, hijo amoroso, responsable y alegre, que llenó de orgullo y felicidad a sus padres, universitario comprometido con su trabajo y defensor también de la autonomía de nuestra universidad, compañero de trabajo respetuoso y de conducta entachada. Antes de concluir la ceremonia del regreso a clases del ciclo escolar 2023-2024, se hizo el último pase de lista cuando los estudiantes movieron los globos blancos que tuvieron en sus manos como señal de homenaje póstumo. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.